¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en... Bueno, no sé si decir el día de hoy nos encontramos aquí. ¿Tú qué opinas? Pues no sé hermano, yo no... Yo ni hizo tu video. Bueno, el día de hoy estamos aquí en Minecraft. Claro que sí. Como está viendo el título, probablemente... El día de hoy vamos a probar los nuevos mapas de Skyros que están en UniversoCraft. Claro que sí. Porque amigo, te lo juro, estuve esperando tanto tiempo que metieran nuevos mapas. O sea, ya estaba súper aburrido de que siempre eran los mismos. Pero amigo, 2021, nuevo año, nuevos mapas. Claro que sí. Ya era hora. Ya era, ya era. Y como lo pueden notar el día de hoy, no estamos solos. Estamos con mi amiguísimo... ¡Frola! Como pueden ver su nombre, Frola en Twitch. Les dejo su canal de Twitch en la descripción y aquí en pantalla. Claro que sí. Twitch.tv barra Frola. Con cero, ¿verdad? Con cero. Con cero en lugar de O. Entonces, pues bueno gente, el día de hoy es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a jugar los nuevos mapas de Skyros. Si eres nuevo en el canal, si viniste aquí por UniversoCraft, amigo, te invito a que te suscribas. También estoy haciendo algunos directos en Twitch. Claro que sí, de vez en cuando. Estoy bajando la chamba Frola. De hecho, estoy compitiendo a mi compañero, pero se le aprecia mucho. ¡Y eso gente! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Sushi! ¡Bum! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Genial. Yo hago un mapa que no es nuevo. ¡Nos salimos! ¡Ojo amigo! ¡Oh, oh! ¡Sushi! A ver. ¡Tengo miedo a mi lado! ¡Mis, no está fachera! ¡Mis, no está fachera! La tía no tanto hermano. Lo siento. Sí, la mía. O sea, literalmente... Me agarran unos huevazos y me tiran. Ya, eso va a ser lo feo. Te van a puñar muy feo. Hablando de... ¡Ah! ¡Primera kill! ¡Oh, perfecto amigo! Casi me mata, no estudia nada. Oye amigo, tengo que decirte que no somos team, ¿ok? ¡Híjole hermano! Entonces vamos a tener aquí que disfrutarnos. No somos team porque el team es ilegalísimo y nosotros somos personas legales, ¿no? Ah, claro. Estoy aquí con un vato que no me va a dejar construirle. Va a preferir spamerme bolas. ¡Para! ¡Ay! Pero si me va a matar con huevos. Así se matan las personas, amigo. Eso suena mal, ¿no? Sí. No tengo interés, amigo. Estoy preocupado. Y siento que no voy a poder construirle a alguien porque me van a tirar en cualquier momento. Esta persona no piensa moverse de ahí. Estoy grabando. Siempre me preguntan que si estoy grabando. Yo les digo que sí, pero siempre les miento porque nunca estoy grabando. Saludos. Un saludo al Mikey, ¿no? Nutella Pro, si estás viendo esto, amigo, te quiero. ¡Uy! Esta persona no quiere venir. Sí, amigo, voy a tener que construir un puente. Si me mata ya, ni modo. ¡Ay, qué marrano, güey! A ver, yo le llevo por el otro lado, amigo. Oye, what the fuck, amigo. ¡Ah, amigo, me caí! Ok. Pues así de fácil se gana. ¿Ah, solo quedabas tú? Pensé que quedaba otro. No, güey. Ok, ok. Este me gusta, ¿eh? Para pelear entre isla e isla lo veo bien, pero el centro está un poquito lejos, ¿no? Pero bueno, a ver qué está. Yo no tengo ender, eso se agradece. Uy, ya. Solo hay un puente. Hay dos, ¿eh? Amigo, hay uno atrás. La verdad es que no tengo espada, amigo. Tener que matarlo con huevos. Vale, amigo, te espero. No, amigo, alguien me viene. ¿Ese eres tú? No, ¿verdad? No sé. ¡Hala, no! ¿Ok? Ya, aquí no te andan matándose a todos allá afuera. Lo voy a matar con bloques. Ah, no, no, no. Lo voy a matar con bloques. Vale, amigo. Igual me mata por... ¿Por qué no? No, amigo. Amigo, me mató. Lo dio un hit. Amigo, ¿te puede decir? Salga de ti. Pero te taparon, ¿eh? ¡Oh, qué grande, amigo! ¡Se cayó, hijo de puta! Amigo, llevas dos partidas que el último se cae. ¡Listo, no hice nada otra vez! Esto está terrible. ¡Qué horrible, amigo! Está súper lejos el asilo. ¡Ya, sí! ¡What the fuck! Aquí gana el que tenga Ender Pearls y se vaya al centro. ¡Súper, sí! Ojalá me toquen. No, a mí... Creo que tengo mejor suerte hoy, ya que he ganado dos sin hacer nada. Dos seguidos. No suelo ganar mucho, la verdad. No sé por qué ahí se me está dando. Ok, me voy al centro. Se tocaron a ti, increíble, esta suerte. La verdad... ¿Ah, ya llegué en el centro, es neta? ¡Hala! Ya no. ¡Ay, más cofres arriba! ¿Tú me quedan siete? ¡Oh, la mincha lo reventé, loco, estoy buenísimo! Espero no caerme en la verdad, porque me tiran. André, voy al centro, no me mates. Ya no hay nada, amigo. Ah, no, pero no hay que hacer team, es verdad. Sí, sí, sí. Tú y yo no somos... ¡Eh, para, amigo, que te tiro con un huevo, eh! ¿Quieres que te mate, hermano? Tú, pruébale. Vale, si te llego, te mato. Va, acepto el reloj. ¡No! ¡Ay, sí! ¡No me te caíste! ¡Qué horrible es pelear en rosas! ¡No, amigo, que sí, botas! ¡Ay, amigo, que sí, botas! ¡Ay, voy, 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 voy a la otra! ¡No, faltaría un hostillo! ¡Hala, tienes como cuatro espectadores aquí, eh! ¡Ostillo, todos confían en Aldave! ¡Aldave, por el pueblo y para el pueblo lo quiere matar! ¡Le quita daño! ¡Aldave, concentrado! ¡Adiós, mi compañero se cayó! Con el temor le bastó. ¡What the fuck! ¿Quedan estos dos que al parecer no se quieren pushar? ¿Por qué uno va a tirar al otro? Mira, tengo una Ender, pero tengo un puente aquí, entonces me lo puedo borrar por si me intentan tirar. Esa es una técnica que les recomiendo, gente. O sea, si los intentan... Digo, si tienen Ender, no las respetanísimo. O sea, voy a decir una mini-O. Porque es como una vida de extra, ¿sabes? Y te tiran. Ok, ok, ok. ¡Aldave le pelea! ¡Aldave construye! ¡Se echa una gap! ¡Mato al primero! ¡Le puse al otro por arriba! ¡Rey de XZ le pega! ¡Aldave! ¡Aldave! ¡Uy! ¡Uy, se lo en Ender! ¡Increíble! ¡Gibi, gente! ¿Cuántos skills? ¿Cuántos skills, amigos? ¡Estuvo buena! ¡What the fuck! ¡Muy bueno! ¡El momento! ¡Es que está fresco, güey! Ok, what the fuck. Ese sí está muy grande. Sí, amigo, muy grande por ocho personas, pero la mitad está chido siempre. ¡Oh, my God! Este está muy bueno. What the fuck. Amigo, bueno, me acaba de preguntar que si estoy grabando y le dije que sí. Por fin dije la verdad. ¡Ay, amigo! Cuidado con abajo, eh. Te puedes caer. ¿Ya, sí? Ok, amigo. Me está dando muchísimo miedo ir al centro. Me van a tirar aquí, amigo. No, amigo, no mueras. ¡Pues, amigo! ¡Me van a dar bajando! ¡No! ¡Me tiró! ¡Oh, rayos! Te vengo. Ok. Te vengo. Te doy toda mi fe en el DAB. ¡Oh! Cuidado. ¿Qué es que me va a tirar con bote, loco? Casi te tira, eh, titíos. Sí, sí, la verdad, sí, casi me tira. Bueno, amigo. ¿Bola? Creo que tengo uno arriba, ¿verdad? Sí, tienes uno arriba. Está detrás de ti a la derecha. Yo no tengo una DAB. Uy, voy a ir practicando lo que haces. A ver, nada más a la partida. Entonces tenemos aquí al señor Axel Aldave, Rango Youtuber, contra aquí el señor Mivo. Mivo 14, 2111. Ay, no, mirad mi veneno, amigo. Comisionalmente está maldísimo. No me importa que el otro me vaya a matar. Uy, uy, uy. Se tomó una GAP. Mivo se queda abajo. Aldave envenenado. Michael Puchea. Michael Puchea. Se lleva una recta de las lindas. Se quiere curar. No, se quedó. Se quedó, se quedó, Rango. Ok, Aldave. Finiquita Michael. Y Mivo, Mivo al parecer, corrió 3 kilómetros. En la parte de abajo está agarrando cofres e intentando recuperar el daño cerebral que le cometiste y se cayó. Ah, no. Ay, se le cayó. Se le cayó, pero la cara de vergüenza. Y ahora sí, viene subiendo. ¿Viene subiendo? Sí, 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 de tu lado derecho. ¡Está shimteando! ¡Ah! Aldave. Quiere darle más. ¡No, me digas solito! ¡Me digas solito, amigo! Increíble, Aldave. Se cae de partir la pierna. Se quedó sin tibia. Ahora, Nemo tiene el high ground. Mivo, vuelve a bajar. ¡Uy! Quiere tirarse la aldave. Aldave, se agarra de las uñas del piso. Ay, ya deja de subir, Mivo. Pelea, Mivo. Da buena batalla en el video. Dale, Mivo. ¡Uy! ¡Andave, pusea! ¡Nada de vida! ¡Wanity, Mivo! Y se cae. ¡Gigi, gente! El ganador es Axel Aldave. Pero, amigo, creo que llevamos ganadas todos los nuevos mapas, amigo. Todos los nuevos mapas. De hecho, what the fuck. Ok, gente, siguiente mapa. ¡Oh, ok! ¿Cómo? Y si es nuevo. Grande, pero me gusta. ¿Es grande otra vez? ¿Qué onda? Chito, los mapas son grandes ahora. Ok, gente, llegamos. Este mapa... Uy, tengo el despert, perfecto. ¿What the fuck? ¿Solo hay un cofre? ¿Solo hay un cofre? No, es imposible. El mapa mide medio kilómetro y solo hay un cofre. ¿Qué es esto? Si alguien sabe si hay más cofres, pónganme en los comentarios porque la meta. Y ya sé. ¿Dónde están los demás cofres? ¿What the fuck? Ok, sí, por eso esto es la Juno. Esto es increíble. Inédito. Paco Gamer es... Se cayó. Ojo, le doy. Ese soy el mejor huevón del mundo. ¿Hola? ¡Ah, sí le di, amigo! ¡Oh, my God! ¿What the fuck con el trickshot? ¡No! Falta uno aquí, ¿no? ¿Había uno? ¡Ah! Sí, sí. Estoy cerca. Ok. ¿De dónde te puché, hermano? Lo siento. ¡Qué! ¡No, no, no, no! ¡De amor! ¡Ah, perfecto, mi Netflix! ¡Ey! ¡Azabe va con todo! ¡Otra, deja! ¡Uy! ¡Uno! ¡Uy! ¡Dos! ¡Eh! ¡Cómo me estaba pegando así! ¡Mira, me voy a ir a pico! ¡Oh, my God! ¡Gente! ¡5 kills! ¡6 kills, loco! ¡Ay, me mató el cochino! ¡No! ¡Qué onda, amigo! ¡Este está épico! ¡Este está épico! ¡Me gustó mucho! ¡Ay, me tocó! ¿Qué soy? ¡Ah! ¡Soy Doctor Strange, amigo! ¡Ah! ¡Pues sí, amigo! ¡Pero le falta su gana! ¡10 de 10, amigo! ¡What the fuck! ¡Sí, este está 10 de 10! ¡Ay, pico este, eh! ¡Ay, no! ¡Se me centra, amigo! ¡No te tinea! ¡No, no, no! ¡Vete a caver, ropa! ¡Vicky! ¡Uy! ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Me odio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está sufrido! ¡Ey! ¡Vente para allá! ¡Cómo despezo estos youtubers! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ven! Solo quedan 5 ¡Sos bueno, dice uno! ¡Wow! Ojalá tiene tantos fans como Aldave, ¿no? Soy fan Ok, amigo, ahora sí te veo y te reviento, eh ¡No! ¡Ay! ¡Le quitas mi kill arco! ¡Increíble! ¡Ojo! ¡Final PvP! ¡Fuerda contra Aldave! ¡Musica ética! ¡Oh, my God! Creo que vas a perder, hermano Es tu tiempo Es tu momento de perder ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Critico, crítico! ¿Puedes ser los críticos? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Gente! ¡No permitan este abuso! ¡Por favor! ¡Ja! ¡No! ¡Sí, gente! ¡7 kills, amigo! ¡Gente! ¡Puros mapas nuevos! ¡Puras victorias! ¡No perdimos ni uno! ¿Eso es lo que va a creer el público? ¡Ja, ja, ja! ¡Y pues nada, gente! ¡Espero que les haya gustado este gran video! ¡La verdad es que quería hacerlo! ¡Porque, amigo! ¡Me emocionó mucho que metiera mapas nuevos! ¡Entonces dije, amigo! ¡En un video! ¡Y aquí lo tienen, gente! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si no! ¡Pues qué triste, ¿verdad? ¡Y si sí! ¡Pónganlo en los comentarios! ¡Si quieren más videos de Minecraft! ¡Igual pónganlo en los comentarios! ¿Tienes algo que decir, amigo? ¡No, pues nada! ¡Gracias por ver el video! ¡Y pues denle like, ¿no? ¡Porque pues... ¡Denle like, claro! ¡Si no pedimos likes, no le dan like! ¡Neta, o sea, yo nunca he pedido likes en mi canal! ¡Pero a nadie le va a like, amigo! ¡Por favor, denle like! ¡No sean así! ¡Denle like, gente! ¡Si quieren más Minecraft, denle like! ¡Y si no! ¡Pues ya! ¡Así! ¡Qué mala onda! Pero bueno, gente, aquí les dejo el canal de Twitch de mi amigo Prola También la IP del servidor en el que estoy jugando Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano!